El yucateco Manuel Jesús Tejada Loría fue seleccionado como ganador del Premio Internacional de Poesía Ciudad Mérida 2016 por su obra Inmóvil en el Viento, bajo el seudónimo Chica Marboro Rojo. El director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Felipe Ahumada Vasconcelos, fue el encargado de llamar al joven para darle a conocer que había sido seleccionado por su obra, que habla sobre una reflexión a la naturaleza. Indicó que el jurado calificador estuvo conformado por los doctores Luis García Montero de España, Víctor Bravo Arteaga de Venezuela y Rubén Reyes Ramírez de México. En total se recibieron 44 trabajos, de los cuales 37 fueron de Mérida, 6 de Venezuela, 10 de España y uno del interior de la República Mexicana. Recordó que esta es la tercera edición que se realiza este concurso, el cual afirma ha tenido buena respuesta. Este premio era antes un premio nacional, un premio al que se convocaba en el ámbito de nuestras fronteras y desde hace algunos años ya es un premio internacional. Desde 2013 fue cuando se decide ampliar la convocatoria a poetas de las tres Méridas, de la Mérida de Venezuela, de la Mérida de España y desde luego de Mérida, la de Yucatán. Su primera edición fue ya hace tres años, como les decía. La convocatoria salió el 29 de junio y cerró el 15 de noviembre pasado. Los resultados del laudo se entregaron el 6 de enero del presente año. El ganado recibirá un premio en efectivo de 50 mil pesos, además de que se le publicará su obra. Manuel Jesús Tejada Loría recibirá dicho premio el próximo 20 de enero en la videosala del Centro Cultural Olimpo, a las 8 de la noche, en el marco del programa Mérida Fest. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.